Bueno, finalmente podemos empezar. Entonces, de nuevo, buenos días a todos. Hoy vamos a finalizar con esta revisión que se ha arrancado en las clases previas sobre los primeros dos capítulos de este texto de Casimali, que son muy importantes porque nos dan la base de lo que es el análisis estructural. ¿De acuerdo? No podríamos ir directo a los métodos de cálculo sin tener bien planteado, bien definido el problema. Y uno de los problemas con los que uno se topa al arrancar con cualquier análisis estructural tiene que ver con la determinación de las cargas y luego con la distribución de las cargas sobre los distintos elementos estructurales. Por ejemplo, vigas, columnas, fundaciones, etc. Entonces, hemos visto un primer ejemplo, que es este que estoy mostrando ahora en la pantalla, la última clase. de manera que ustedes pueden ver cómo se hace la distribución de las cargas en función de la geometría. Esta geometría que tenemos acá en esta losa es muy simétrica, muy simple. Vamos a hacer un ejercicio práctico. En realidad yo les voy a dejar una planta arquitectónica para que ustedes puedan replicar esta misma distribución, pero ya con algo más realista. ¿De acuerdo? Entonces, nos habíamos quedado la última clase en la determinación de las cargas y estaba yo haciendo esta revisión sobre las que son las cargas, empezando por las cargas muertas, cargas vivas y demás. Entonces, yo voy a continuar. Lo mostré muy rápidamente en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a tratar de ahondar un poquito más en los detalles. ¿De acuerdo? Entonces, voy escribiendo por acá. A ver, no sé si se lee lo que estoy escribiendo. ¿Alguien me puede confirmar? No, Inge. No, Inge. No. Ok, vamos a cambiar entonces esto. Un segundo. A ver, ahora debería de estarse viendo. En la pantalla se ve la sección 2.2 referida a las cargas muertas. Entonces, yo voy a anotar lo mismo, carga muerta. Utilizamos la misma denominación nosotros en castellano. Lo más importante cuando se habla de carga muerta está relacionado con el peso propio de los materiales. El peso unitario de los materiales. Fíjense ustedes en esta tabla tenemos, por ejemplo, los pesos en kilonewtons, metro cúbico, de aluminio, de ladrillo, del hormigón, que quizás es el material que más interés va a tener para nosotros, el acero estructural, la madera. Obviamente esta lista es bastante más amplia. Hay muchas cosas más que se pueden enumerar, digamos, más materiales, muchísimos más materiales. Entonces, un aspecto básico es cómo se determina la carga. Supongamos nosotros que tenemos un panel, una losa de hormigón armado que recae sobre cuatro columnas. Voy a poner un caso muy simétrico y muy de libro. Tengo una losa, vamos a suponer, un panel de seis metros y en la otra dirección tres metros. Esto es visto en planta. Y visto en elevación, esto es así, en elevación. Un perfil, quiero decir. Por ejemplo, supongamos que son 15 centímetros. Espesor constante de losa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo estimar la carga, voy a llamarle Q a la carga, debida al peso propio, la carga muerta de esta losa? Utilizamos el subíndice D para referirnos a carga muerta. Es bastante frecuente utilizar eso, donde el D viene de muerta, pero dicho en inglés. Entonces, ¿cómo se podría calcular con estos datos la carga muerta en unidades de kilonewton sobre metro cuadrado? Que como han visto en el cálculo de distribución de cargas, es lo frecuente. Se suele expresar en unidades de fuerza por área. ¿Cuál sería el cálculo que hay que hacer en este caso? ¿Alguien me podría decir? Jóvenes, se está escuchando. ¿Qué cálculo podríamos hacer? ¿Volumen por peso unitario en G? ¿Perdón? ¿El volumen por el peso unitario? Ajá. Sí, sí, sí. Esa es una posibilidad. En realidad, como lo que yo quiero es el peso, o la carga en todo caso, en kilonewtons, la fuerza en kilonewtons, dividida entre el área, el cálculo que tengo que hacer es simplemente multiplicar 23.6, este dato que lo estoy leyendo de mi tabla. Miren, aquí voy a escribir esto. La carga que me han pedido es simplemente el peso unitario del hormigón, del concreto, le voy a llamar. Ahora, estoy utilizando gamma para referirme al peso unitario, multiplicado por el espesor. Al espesor lo voy a denotar por H, es el espesor de la losa. Estoy suponiendo que esta losa tiene un espesor constante de 15 centímetros. Entonces, llevando todo a unidades consistentes, el peso viene dado por 23.6 kilonewtons sobre metro cúbico. Y si esto multiplico por 0.15 metros, que es el espesor, me va a dar, me ayuda alguien por favor con el número. 5.9 kilonewtons sobre metro cuadrado, la carga. Entonces, siempre es posible calcular la carga superficial a partir de un peso unitario. En el caso de losas, la forma de calcular siempre es por metro cuadrado. Es la manera más lógica de analizar una losa. Conocer la carga por unidad de superficie. Y para eso, lo único que requiero es el espesor de la losa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo ya sé que sobre toda esta losa, de forma distribuida, uniformemente distribuida, tenemos una carga de 5.9 kilonewtons por metro cuadrado, únicamente debida al peso propio de la losa. O sea, no hay ninguna carga adicional. Por eso se llama carga muerta. Y dentro de la carga muerta estamos hablando del peso propio de la estructura. Entonces, siempre es posible hacer esto. Claro, ahora tenemos una... Les planteo esta situación. ¿Qué tal si la losa no tiene espesor constante, si no tiene un espesor de este estilo? Como en una losa alivianada. Por ejemplo, podríamos conocer algunos datos. 40 centímetros, por ejemplo, de alivianado. 10 centímetros de base en la vigueta. Otros 10 al otro lado. 5 centímetros de carpeta de compresión. Y en total, pongámosle una villeta. Aquí voy a poner mi cota. Una villeta total de 30 centímetros. Por decir algo. Estas son dimensiones bastante típicas para un sistema de losa de entrepiso. Entonces viene la pregunta. Suponiendo que esa losa es esta misma, o sea, vista en planta es esta misma, pero vista en elevación es esta otra. Ya no tiene un espesor constante. Ahora, ¿a qué es igual el peso propio? Bueno, si bien el problema por la geometría de la losa con villetas es más complicado, es un poquito más complicado, pero la lógica es la misma, el procedimiento es el mismo. Lo único que yo necesito es multiplicar el peso propio del hormigón, el peso unitario, 23.6, por el espesor de esta losa. Entonces acá yo tengo alternativas. Una alternativa podría ser convertir esta losa con villetas en una losa equivalente de espesor constante, equivalente en masa. La otra podría ser calcular el área de villeta, esta área, no de villetas, sino de losa, con todo y sus villetas, todo, para, por ejemplo, un metro. De manera que tengamos el peso distribuido a lo largo de una franja de un metro y por ese lado yo voy a poder obtener el peso propio de la losa. Podría serlo sobre toda la losa, sobre los seis metros en una dirección o tres en la otra, o si, como les estoy mostrando acá, para un metro no más y luego extenderlo a los seis o a los tres, donde quiera analizar. Acá no aclaré yo si las villetas van en una sola dirección o van en las dos. El caso más sencillo sería que vaya en una sola dirección, ya sea orientada sobre el lado corto o sobre el lado largo de la losa. Y si tuviésemos villetas en las dos direcciones, la situación sería un poquito más complicada, porque visto en planta, si dibujo mi planta, tendría algo así como esta situación, unos casetones. No es muy fácil dibujar, pero yo espero que todo el mundo ubique lo que estoy queriendo decir. Esto que estoy dibujando son los casetones, visto en planta. Y claro, lo que queda al interior son las villetas. Entonces, tengo villetas en las dos direcciones. Entonces, siempre es posible, a partir del dato, en este caso 23.6 kilonewton sobre metro cúbico, que es el peso unitario, y conocida la geometría de la losa, siempre es posible calcular el peso propio. ¿De acuerdo? Entonces, dejo para que ustedes analicen exactamente cómo harían el cálculo, pero ya les estoy dejando dos alternativas. Una es tratar de buscar el equivalente de esta losa copilletas en una losa de espesor constante, pero el equivalente tiene que ser en masa. ¿No? O sea, una losa de espesor constante, pero con el mismo peso que una losa de billetas. Esa es una alternativa. O la otra es directamente calcular el peso así como viene. ¿No? Por ejemplo, para una franja de un metro, como yo conozco aquí la geometría, miren, aquí yo tengo 40 centímetros más 10 centímetros, más 10, ya llevo 60. Entonces, podría extenderme 20 centímetros más a un lado, 20 al otro, y tengo mi franja de un metro. Yo sé que en un metro de losa me caben dos billetas. Seguro que me caben dos billetas. Entonces, voy a analizar solamente esta franja. Por lo tanto, yo podría calcular el área, comprendí esta área que he resaltado, podría calcular, es un problema geométrico sencillo, son rectángulos, puedo calcular esa área. Y si esa área la multiplico por el largo de la billeta, supongamos nosotros, o el largo de la losa, supongamos nosotros que estamos analizando en esta dirección y aquí está mi franja de un metro, entonces, si yo multiplico el área de la sección transversal de la losa por un metro, tendría área, perdón, no por un metro, sino por tres metros, que sería el largo de la franja, todo esto estaría yo analizado. Multiplico el área de sección transversal por tres metros, que es la longitud total de la franja, y eso me daría el peso total en una franja de un metro de longitud. ¿Se entiende? Tendríamos el volumen para un metro y ese volumen multiplicado por 23.6 nos daría tantos kilonewtons en un metro. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos multiplicar por seis metros en la otra dirección y ya tengo el peso total de la losa como una carga puntual tantos kilonewtons. Lo vuelvo a distribuir entre seis por tres, es decir, entre dieciocho y tengo los kilonewtons en metro cuadrado. Entonces, kilonewtons sobre metro cuadrado. No sé si todo el mundo me está siguiendo lo que estoy queriendo hacer. Entonces, les pido ahora hacer el cálculo. Primero ustedes y luego lo verificamos entre todos. ¿De acuerdo? Para este caso, para esta losa con viguetas, vamos a suponer viguetas en una sola dirección. Las viguetas van a estar orientadas en este sentido. Solo. ¿Ok? ¿Todo el mundo me entiende? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Puedes repetir? Se ve medio borrosa en la pantalla. Oh, ya. A ver, ¿a todos les queda borrosa la imagen? ¿La pantalla? Sí, no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Oscuro está. Todo rayado. Ya. Caramba. No, no lo... En los ajustes de Flashroom se puede subir la calidad, creo, del video, de la transmisión. Sí, lo que pasa es que está configurado para que... para que sea acorde al ancho de banda que tengo. Yo en este momento... Por eso he empezado más tarde la clase. Estaba tratando de corregir el problema del ancho de banda. Pero no, estoy con una... con un interés muy débil ahorita. A ver, vamos a intentar algunas... alguna alternativa. Aguárdeme un segundo. A ver, estamos nuevamente guardando la sesión y estoy nuevamente compartiendo la pantalla del libro. Ustedes tienen la imagen ya en el Classroom. Esto que se ve borroso acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Estamos analizando el problema de las cargas muertas. Las cargas muertas principalmente se refieren al peso propio de la estructura y a toda la carga adicional que se incluye a la estructura. Generalmente, la determinación de las cargas muertas se hace con ayuda del programa de cálculo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, SAP. Si uno le indica a SAP que la loza es una loza de espesor constante, de 15 centímetros de espesor, entonces, el programa internamente calcula por nosotros el peso, el peso propio. Estos 5.9 kilonewtons metro cuadrado de esta parte donde estoy pasando el puntero en este momento, estos 5.9 kilonewtons sobre metro cuadrado, el programa calcula por nosotros. ¿Qué datos necesita el programa? Pues necesita conocer el espesor de la loza, obviamente toda la geometría de la loza y además necesita que le indiquemos cuál es el peso propio o el peso unitario del concreto, en este caso 23.6. Toda esa información se le tiene que proveer al programa para que pueda calcular por nosotros el 5.9 kilonewtons metro cuadrado. ¿De acuerdo? Cuando la loza tiene espesor constante, este cálculo es muy sencillo, lo único que hemos hecho así es multiplicar peso unitario 23.6 por el espesor de la loza 15 centímetros puesto en metros y eso es lo que da. Pero ahora les estoy pidiendo que hagan el ejercicio del cálculo con esta geometría que muestro acá en la parte superior izquierda esta que es una loza pero una loza con billetas una loza aligerada o alivianada. Entonces lo que les pido es lo siguiente vamos a suponer que la loza cubre todo este panel que tiene seis metros en una dirección y tres metros en la otra y que las billetas están orientadas en el sentido que muestra esta flecha azul ¿de acuerdo? O sea solo hay billetas en este sentido y no hay billetas en el sentido horizontal. Ahora lo que les explicaba hace un momento es que la forma más sencilla de calcular esto es agarrando un ancho de franja unitario. Yo sé que toda la loza todo el panel tiene seis metros pero voy a trabajar con solo uno para una franja de un metro. Entonces acá arriba había indicado yo esto tengo un metro de 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 ancho de franja yo sé que en ese metro entran dos billetas porque cada billeta está separada por este alivianado de 40 centímetros con toda seguridad en un metro de franja voy a tener dos billetas. Entonces yo agarro esta mi franja de un metro centrada simétricamente de manera de que tengo 40 centímetros de alivianado 10 de base de billeta más 10 al otro lado y ahí llevo 60 centímetros. A esto le sumo 40 centímetros más para completar un metro 40 centímetros que van 20 por la izquierda y 20 por la derecha. Esta es mi franja. Entonces la forma de calcular es la siguiente necesito que ustedes saquen el área de esta sección transversal de losa con sus billetas. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta área? Voy a buscar luego el volumen total de hormigón en la franja de un metro que tiene que tiene un metro de ancho y tres metros de largo aquí lo estoy viendo tres metros entonces lo que voy a hacer es multiplicar el área de sección transversal que tengo aquí marcada por tres metros área por longitud me da volumen entonces tengo el volumen total para una franja de un metro como en total tengo seis metros simplemente ese volumen lo multiplico por seis ¿de acuerdo? y con esto tengo el volumen total de la losa conocido el volumen total ya puedo introducir el peso unitario y sacar el peso total ese es el plan eso es lo que había dicho hace un momento y quisiera que ahora ustedes hagan el cálculo primero y en un par de minutos revisamos los números a ver si coincidimos todos con el resultado ¿está bien? ¿se entiende mejor ahora? ¿se ha podido ver mejor? si se entiende ingeniero le editamos entonces el volumen total de toda la losa exactamente quisiera en realidad este dato mire este último el equivalente al 5.9 kilonitons sobre metro cuadrado o sea el peso de la losa por metro cuadrado dícteme ese último resultado y luego vamos a mirar los cálculos intermedios ¿de acuerdo? a ver vamos trabajando por favor a ver si me pueden dictar algún resultado por favor aquí yo voy a hacerme un campito para escribir voy a hacer los cálculos por acá primero que nada necesito el área esta área si ya alguien ha logrado calcular esa área por favor en metros cuadrados 0.1 metros cuadrados no hay más decimales ¿da así exacto 0.10? si exacto perfecto 0.10 metros cuadrados esto multiplicado por el largo que son 3 metros da el volumen entonces el volumen sería área por la longitud L le voy a llamar a la longitud o sea 0.10 multiplicado por 3 entonces este volumen sería simplemente 0.3 o 0.30 metros cúbicos ¿de acuerdo? entonces el peso de hormigón sería gamma del hormigón por volumen total ¿gama cuánto es? bueno sigue siendo 23.6 kilonewton sobre metro cúbico multiplicado por 0.30 ¿cuánto me da? 23.6 7.08 eso es bueno yo ya me quedé sin espacio y no quiero borrar nada así es que lo voy a hacer aquí arriba disculpen el desorden ojalá siguiendo la grabación se entienda bien todo lo que está escrito ¿me repite por favor? 7.08 eso es 7.08 ahí arriba estoy escribiendo kilonewtons esta vez debido a la geometría al problema de la geometría he tenido que calcular primero el peso total tengo ahora el peso total de la loza que antes no calculé no fue necesario calcular antes directo obtuve lo que quería que era el peso por metro cuadrado aquí tengo simplemente el peso total entonces ¿cuánto sería la carga debida al peso propio? tendría que dividir ahora 7.08 kilonewtons ah perdón me falta hacer un cálculo más este este peso que acabo de calcular es solamente para una franja de un metro tengo que multiplicarlo por 6 entonces esto voy a voy a corregir 7.08 kilonewtons tengo que multiplicar todavía no es el peso total sino que tengo que multiplicar por 6 porque tengo 6 metros en la otra dirección ¿verdad? y esto me da 42.48 eso es kilonewtons ahora sí con esto puedo calcular el peso por unidad de área 42.48 kilonewtons dividido entre el área y el área es 6 por 3 metros cuadrados entonces QD me ayudan con este cálculo 2.36 eso es kilonewtons metro cuadrado esto que está en azul y en recuadro sería el peso propio de la loza pero de la loza alivianada entonces fíjense se puede comparar con el 5.9 que obtuvimos hace un momento para la loza maciza claramente al ahorrarse material con el alivianado pues uno ahorra peso también ¿no? ahora no estamos seguros si son equivalentes estas dos losas pero al menos son dos espesores bastante frecuentes ¿no? 15 centímetros de espesor de losa para una loza maciza es bastante razonable incluso a veces se usa más 20 más de 20 centímetros de espesor constante en tanto que la loza alivianada que he mostrado a la izquierda es de la más de lo más frecuente que hay esta aparece en gran cantidad en una el 5.9 es 3.564 cuando le diste le diste mal parecía 0.25 cuando se veía borroso hay un dato que está mal ¿cuál es? a ver el resultado es 3.54 no es 5.9 es 3.54 ah ya ok este 5.9 me está diciendo su compañero lo voy a corregir entonces acá esto ¿verdad? sí ok voy a poner el resultado correcto entonces ¿cuánto es? 3.54 eso es bueno de todas maneras se nota la diferencia 3.54 3.54 para la loza maciza y 2.36 para la alivianada y es lógico no es de esperar por algo se llama loza alivianada y la ventaja es pues que nos ahorramos peso y eso tiene dos dos repercusiones por un lado gasto menos material hay menos hormigón por otro lado al haber menos peso las columnas no necesitan ser tan grandes ni las vigas ni las fundaciones entonces ahorro también el material en el resto de los de los componentes esa es la razón por la que hoy en día prácticamente nadie utiliza losas de espesor constante sino todos losas alivianadas en una o en dos direcciones ¿no? bueno esa es la forma de calcular ¿ok? si hay alguna duda alguna observación por favor ¿puede repetir el otro método que dijo que podríamos usar también? si lo que yo les decía era hallar la equivalencia entre la losa de espesor variable o sea la losa alivianada y una losa de espesor constante entonces hay que hacer un cálculo geométrico a ver miren voy a voy a necesitar borrar esto entonces si todo el mundo está conforme con estos números antes de que borre si todos conformes excelente entonces voy a hacer lo siguiente a ver aguardenme ese método de la equivalencia en masa es muy muy interesante bueno esto está muy poquito eso era el método de la equivalencia en masa es bastante interesante y se puede hacer lo siguiente miren ustedes yo tengo mi losa esta losa que está acá la losa real la que tiene billetas y voy a tratar de sacarle un equivalente y ese equivalente lo puedo obtener en peso de la siguiente manera voy a buscar una losa de espesor constante y claro lo que quiero es la altura equivalente como podríamos hallar esa altura equivalente bueno voy a comparar una franja de un metro con una franja de un metro de la losa equivalente y simplemente las áreas tienen que ser iguales es tan simple como eso el área me habían dictado hace un momento de la losa real es 0.1 ¿cuánto era? 0.1 creo ¿no? a ver corríjanme sí 0.1 0.1 del otro lado yo tengo base por altura un metro por h equivalente entonces h equivalente había sido 0.1 en este caso metros porque el metro cuadrado con el metro cambia la unidad entonces esta altura es de 0.1 metros y ustedes podrían hacer el cálculo a partir de ahí como si estuviesen en el caso de la losa de espesor constante eso es lo que quería decir entonces estamos garantizando que el peso es el mismo ¿se entiende la idea? sí se entiende muy bien eso es bueno esto en cuanto al peso propio entonces voy a dejar atrás esta parte sigamos con la revisión tenemos que acabar hoy así es que voy a tratar de acelerar en lo que me queda de tiempo eso es acá en el libro muestran un cálculo a manera de ejemplo para no sé si me pueden seguir con el con el puntero para un sistema de de piso de losa de entrepiso con un espesor de 125 milímetros de concreto reforzado que se ve en la figura ¿no? entonces dejo para que ustedes puedan analizar el ejemplo de hecho ya lo habíamos visto me parece hasta cierto punto en la clase anterior dejo para que ustedes lo vean es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el ejemplo que he utilizado yo vamos a lo que son las cargas vivas de esto también ya hablé la clase previa lo más importante es referirse a algún código esto es fundamental cuando hablamos de cargas vivas tenemos que referirnos a algún código cargas vivas entonces una muy buena idea es utilizar el ASCE algunos en nuestro medio le llaman AC no importa yo le voy a llamar ASCE que es el código americano de cargas en este libro justamente se hace referencial al ASCE fíjense acá si ustedes le dan una mirada a este material que por cierto es muy fácil de obtener en la red acaba de salir la versión 722 el ASCE que se ocupa de las cargas es el ASCE 7 o sea todos los ASCE que nos interesa para este tema son ASCE 7 y lo que viene a continuación es el año generalmente intervalos de 5 o 6 años van actualizando entonces teníamos la versión de la ASCE por ejemplo la 05 que era el 2005 la 10 luego de la 10 pasaron a la 16 se demoraron 6 años y estuvimos utilizando la versión 16 hasta hace poco y bueno ya ha salido hace muy poco tiempo ha salido la versión 722 entonces siempre es importante estar actualizados mirar las últimas versiones de las guías pero el fondo del problema no cambia lo que uno tiene en estos manuales son esto cargas para por ejemplo edificios en el caso de la ASCE en el caso de puentes hay que ir a la norma de puentes que en el caso de los americanos es la norma AASHTO etcétera entonces lo que viene es acá si es que me siguen con la lectura tenemos el uso o la ocupación del ambiente en función del uso o la ocupación del ambiente se puede estimar la carga de diseño la carga viva por ejemplo si estamos en habitaciones de hospitales donde van a estar los pacientes en edificios o departamentos residenciales hoteles aulas de clase etcétera en todos esos casos el ASCE sugiere utilizar 1.92 kilonewton sobre metro cuadrado de carga en el caso de bibliotecas salas de lectura quirófanos en hospitales laboratorios etcétera la carga sube lo cual es lógico porque tenemos un peso mayor aquí hay que entender que la carga viva no se refiere a vivo en un sentido biológico como lo entenderíamos habitualmente vivo se refiere a esa carga que puede cambiar tanto de magnitud como de posición a lo largo del tiempo entonces si yo tengo ocupo un ambiente como un escritorio por ejemplo tengo mi mesa de escritorio ahí coloco mi computadora tengo mi silla etcétera resulta de que toda esa carga es carga viva porque el rato menos pensado yo decido irme a otra habitación cargo mi escritorio cargo mi silla cargo todo y tengo la carga en otro lugar a eso se refiere carga viva entonces cuando uno dice que 1.92 kilonewton sobre metro cuadrado es para un edificio de departamentos no está considerando únicamente el peso de las personas que desde luego son carga viva sino además el peso de todo aquel mobiliario y demás cargas que pueden haber móviles cuando ya esté funcionando la estructura cuando ya esté en su vida útil por acá por ejemplo se habla de salones de danza restaurantes gimnasios 4.79 miren que grande más del doble comparado con el 1.92 que tenemos acá ¿de acuerdo? esta tabla que tenemos aquí en el ASC es muy muy larga les pido que ustedes revisen ya no nos va a dar el tiempo de nosotros ver acá en la clase pero ustedes pueden buscar en la red la versión cualquier versión da igual desde la versión 2010 de este manual está muy bien 10 16 o 22 cualquiera ¿ya? y esta tabla ocupa hojas y hojas dentro del código todos los casos que ustedes podrían imaginarse ahora eso es en cuanto a la norma americana hay una tendencia muy buena muy muy buena en nuestro país de alinearnos con la con la norma americana en todo dentro de la ingeniería estructural ¿si? para información de ustedes hubo un tiempo en el que las normas bolivianas estaban más relacionadas con España y por ende con los eurocódigos pero eso ya pasó ¿no? no se le dio continuidad y hoy en día la norma boliviana que se denota así NB norma boliviana 12-25 0-0 y acá viene 1 o 0-0-2 o 0-0-3 son las tres normas que estamos usando ahorita una de estas está referida a cargas ¿si? me parece que es la número 2 ahorita no no recuerdo bien esta sería la 12-25-0-0-2 para cargas lo bueno es que esa norma ha tomado como referencia la norma americana así es que no nos estamos inventando nada nuevo simplemente se ha adaptado a nuestra a nuestros materiales a nuestra realidad el código americano entonces básicamente es lo mismo ¿de acuerdo? igual pueden ustedes encontrar en la red hay versiones que están circulando desde hace mucho de la norma boliviana y pueden revisarla ¿de acuerdo? y estas son versiones muy muy recientes 2015 2018 e incluso más recientes ¿de acuerdo? entonces hasta ahí con lo que son las cargas vivas no hay mucho que decir nada de inventarse los ingenieros en esta parte no tienen que inventarse nada sino ir a un código y utilizar lo que el código exige y nada más ¿ya? sigamos adelante a ver que más indican acá en el libro el tema de cargas vivas que hace un rato yo les mencionaba para puentes ¿no? el ASCE es para edificios principalmente mientras que en el caso de puentes bridges la norma que se usa es el AASHTO LRFD acá en el caso de Bolivia no hay una versión de norma de puentes independiente entonces directamente lo que hacemos es agarrar el AASHTO LRFD directo sin vuelta que darle en el caso de los puentes las cargas vivas aquí no tengo una figura son esto miren esta ilustración tan interesante si bien nosotros en nuestro medio local no tenemos una sola vía que tenga estas cargas características fíjense esto es un viaducto como el viaducto como los viaductos que tenemos en Cochabamba pero claro una escala más grande y con una carga de diva de tráfico de vehículos pues muy grande muy muy grande ¿no? entonces ¿qué hay que hacer acá? afortunadamente no hay que estar contando uno por uno los autos sacando su peso y no simplemente hay que basarse en los códigos en este caso repito en el AASHTO la versión más reciente es el AASHTO LRFD ya tendrán ustedes oportunidad en su curso de puentes de ahondar en esta norma ¿no? la van a mirar con mucho detalle entonces acá lo único que a mí me interesa es mencionar que existe un código por ejemplo ese código habla de un camión tipo al cual se lo denota por HL93 es una carga tipo que trata de representar a todos los vehículos que por el puente van a transitar ¿de acuerdo? entonces sin ir en mucho detalle la norma lo que hace es asegurarse que el camión tipo o sea borro a todos estos y pongo un camión o una carga que tiene que ser equivalente a esta situación que tenemos acá ya se darán cuenta ustedes ha tenido que haber una estadística por detrás y un trabajo hasta cierto punto de prueba y error hasta ir encontrando la mejor equivalencia menos mal que para nosotros no necesitamos reitero hacer ningún cálculo en detalle estar contando pesos de autos ni nada es simplemente usar la norma y nada más aquí está el camión tipo entonces se hace de cuenta que todos esos carros que vieron hace un momento se cambia por camiones tipo un camión tipo básicamente es eso con pesos ya definidos tantos kiloneutos en el eje delantero en los otros ejes y demás yo sé que por el por el puente no necesariamente va a pasar este pero es con este con el cual se diseña de acuerdo entonces esta es la carga viva tanto en tren de cargas como en cargo uniforme para el caso de puentes por cierto esta situación del camión tipo yo voy a mencionar en este curso cuando estemos viendo líneas de influencia porque una de las aplicaciones de las líneas de influencia son justamente en puentes cuando se analiza cargas móviles camiones de diseño ya por ahora como esto es solo una introducción basta con saber que aquí era el AASHTO y ahí están las cargas y no solo en el caso del AASHTO sino o sea de puentes vehiculares sino también existe el tema de los puentes férreos de acuerdo que durante un tiempo en el caso de Bolivia decíamos bueno existe esto pero no no es muy importante para nosotros porque no hay ferrocarriles no hay líneas férreas bueno ha cambiado la historia ahora resulta que en Cochabamba con motivo del tren que por cierto es tren es tren lo que se va a tener ahí el tren puede ser un tren liviano un tranvía sigue siendo un tren o un tren muy muy pesado sigue siendo un tren sigue entrando dentro de la denominación de tren entonces el tren que vamos a tener en Cochabamba ha obligado a construir algunos puentes y esos puentes han tenido que ser diseñados utilizando alguna alguna norma de vías férreas una conocida de nuevo de de los americanos es la arema entonces bueno se han tenido que hacer estas cosas el viaducto de la 6 de agosto por ejemplo para para la vía férrea ha tenido que considerar no una carga de vehículos sino una carga de trenes y fíjense la idea es similar el tren de cargas ahora tiene muchas cargas puntuales y aquí está 178 kilonewotos 356 en cada en cada uno de estos puntos bien especificadas las dimensiones etc de acuerdo entonces de nuevo aquí no hay que inventarse nada simplemente ir a la norma que corresponda y ya tengo la carga viva de acuerdo muy bien hay una otra carga que se conoce como carga de impacto esto está relacionado con bueno básicamente choques impacto los puentes están hechos o deberían de estar hechos para soportar impactos otra vez viene a colación un tema de nuestro medio local hubo un puente que todos saben de cual estoy hablando que en algún momento no pudo soportar un impacto cabalmente hubo un fallo estructural y el puente se vino abajo y sigue abajo ahora todos saben de cual estoy hablando entonces estas cargas son importantes y se las toma en cuenta también dentro de la determinación de cargas de acuerdo rápidamente y ya para terminar la clase hay otras cargas adicionales como las cargas debida a eventos climáticos acá por ejemplo dentro del propio ASC que les mencionaba hace un rato aparecen todo tipo de cargas entre ellas las cargas por ejemplo de nieve en nuestro medio local específicamente en Cochabamba no tenemos nieve pero lo que si tenemos es granizo que no es lo mismo pero bueno el problema hasta cierto punto se lo puede tomar como equivalente y el otro tipo de carga son los sismos de acuerdo entonces de nuevo para estimar esas cargas hay que ir a las normas en el caso de Bolivia no tenemos una norma para para lo que es nieve o granizo esto es todavía un pendiente en Bolivia pero en lo que se refiere a sismos si existe lo que se conoce hoy en día como la guía boliviana de diseño sísmico la versión vigente es la 2020 hay un comité de esta guía por cierto yo formo parte de ese comité junto con varios ingenieros de distintos lugares del país y se ha publicado este manual el año 2020 es la versión más actualizada que está vigente entonces en el tema sismos si tenemos información en Bolivia en este momento en la materia de hiperestáticas simplemente menciono el asunto y ustedes podrán ya en materias como ingeniería antisísmica cabalmente estudiar en detalle toda esta situación simplemente hoy sepan que hay una normativa en Bolivia para trabajar con sismos el tema nieve granizo por ahora no pero seguro que ya vamos a ponernos al día también con eso entonces bueno denle una lectura a esta parte del texto queda luego el tema del viento la carga de viento está también especificada en el ASC y también en la norma boliviana hace un rato les mencioné las normas bolivianas que aquí voy a volver a escribir la NB 12 25 001 002 y 003 la 1 es de concreto la 2 es de cargas y la 3 es de viento ¿de acuerdo? esto es de concreto y esto es de cargas en general y se ha hecho una específica de 3 la 3 para viento estas son las normas bolivianas entonces muy relacionadas con la norma americana se ha hecho una adaptación simplemente a nuestra realidad entonces les pido que le den una leída a este texto ya no lo voy a mirar con mucho detalle pero les estoy mencionando donde estaría la referencia para el caso de Bolivia es todo un tema esto del viento si yo estoy diseñando un edificio de 2 pisos de 3 pisos el viento no es tan importante pero si yo diseño un edificio de 15 pisos aquí en Cochabamba el viento si es importante el viento hace que la estructura bambolee se desplace lateralmente entonces es muy importante tomar en cuenta el viento acá hay unos mapas para Estados Unidos en el caso de Bolivia tenemos algo similar con las velocidades de viento de diseño ¿de acuerdo? en el caso de Cochabamba por ejemplo se usa 160 kilómetros por hora como la velocidad de diseño imagínense una ráfaga de 160 kilómetros por hora ese es el viento de diseño en Cochabamba ¿si? ya no le vamos a dar más más énfasis acá solo mira un poco las figuras esto es fundamental cuando se habla de viento interesa mucho la geometría tanto en planta como en elevación de la estructura esto parece ser una casita un tinglado o algo así entonces miren como el viento impacta en un lado en presión el resto está básicamente en succión y bueno hay que diseñar para todas estas cargas en el curso de hiperestáticas vamos a ver el análisis de pórticos por ejemplo sujetos a cargas laterales y estas cargas laterales bien pueden ser estas cargas de viento que vemos acá actuando sobre la estructura actuando sobre el techo de la estructura miren muy importante la geometría cuanto más plano es el techo menos problemas tengo en cuanto al viento cuanto más empinado es el techo más presión de viento tengo pero por el otro lado si el techo es plano se me acumula el agua y si hay granizo el granizo se vuelve hielo y eso es peor entonces por eso siempre se le da una pendiente bueno aquí hay mucho detalle en cuanto al viento que ya no lo voy a más que mencionar incluso hay unos ejercicios por acá el texto menciona cargas de nieve ya lo dije hace un momento en Bolivia no tenemos una normativa para nieve y tampoco nos es tan significativa pero si el granizo principalmente en tinglados esto si es serio han debido ver videos grabaciones y si no busquen varios tinglados han fallado en el país en los últimos años por un diseño inadecuado al granizo eso es algo que hay que tomar en cuenta pero ya habrá materias en las que ustedes podrán analizar ese detalle algunos otros casos un poco bueno algunos otros casos de carga por ejemplo la presión del suelo acá yo tengo un muro y tengo suelo o puede ser agua también en el caso de un recipiente que está de un embalse por ejemplo que está soportando la carga lateral del agua entonces por lo general la distribución de presiones esto lo han visto en suelos es triangular sin importar si esto es suelo o si esto es agua la distribución por lo general es así por lo general es así ¿de acuerdo? bueno con esto estaríamos completando esto más por favor esto más hay un aspecto adicional que tiene que ver con las combinaciones de carga por lo general en fase de diseño lo que se hace es mayorar las cargas aquí D por ejemplo representa la carga muerta L la viva etcétera vean como no vienen solas lo cual es lógico las cargas no actúan solas sino actúan combinadas estas combinaciones están en los códigos entonces tampoco hay que inventarse nada solamente usar la combinación que está en los códigos ya yo les comentaré en los ejercicios qué combinación van a usar y cómo es que vamos a trabajar tanto en los cálculos a mano como con el SAT ¿de acuerdo? con esto está finalizada esta primera parte lo único que resta es que yo les deje una planta arquitectónica con el ejercicio que ustedes van a realizar ¿de acuerdo? entonces aquí detengo la clase si alguien tiene alguna pregunta breve porque ya nos hemos pasado de la hora si alguien tiene alguna pregunta jóvenes ¿no? muy bien nos quedamos acá entonces el día de mañana arrancamos ya con los métodos de diseño hasta la próxima clase buenas tardes a todos aquí está la típica la próxima hija ¿no? ¿no? ¿no?